No hay verdades, ni igualdades, confusión, desinformación La guerra no empezó, es que nunca terminó Si no te matan las varas, te matan las palabras La desinformación es un arma de destrucción Una forma de dominio, un arma de exterminio Si te molesta me da igual Yo ya no me quiero callar Economía es exclusión, privilegio es corrupción Conquista es genocidio, imperio es colonialismo Ecologías, contaminación, monopolios, esclavización Sus héroes, mis asesinos, la verdad del enemigo Si te molesta me da igual Yo ya no me quiero callar No hay verdades, ni igualdades, confusión, desinformación No hay verdades, ni igualdades, confusión, desinformación No hay verdades, ni igualdades, confusión, desinformación Con el miedo, paralizan Con los medios, te idiotizan Y a veces te pueden engañar Apagarme, censurarme, no me pases demonizando Pero no pienso arrodillar Si te molesta me da igual Si te molesta me da igual Yo ya no me quiero callar No hay verdades, ni igualdades, confusión, desinformación No hay verdades, ni igualdades, confusión, desinformación No hay verdades, ni igualdades, confusión, desinformación No hay verdades, ni igualdades, confusión, desinformación